Con la participación de músicos de nueve países, la Red de Escuelas de Música de Envigado presenta un nuevo videoclip que da inicio a su proyecto Orquesta Virtual Internacional Sin Fronteras. Esta iniciativa, liderada por las directivas del proyecto Red de Escuelas de Música de Envigado, desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado, logró reunir a través de la virtualidad a 71 instrumentistas de Honduras, Costa Rica, Perú, España, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá y Colombia, para la realización del primer videoclip de la canción Carmen de Bolívar de Lucho Bermúdez, emblema del folclor de nuestro país. La Red de Escuelas de Música del municipio de Envigado se hermana con otras entidades musicales de Latinoamérica para crear la Orquesta Sinfónica Internacional. Agradecemos a la Administración del municipio de Envigado por posibilitar que estos hermanamientos surjan y que sea el arte el que nos una en estas épocas complejas. El video está alojado en la página de Facebook de la Red de Escuelas de Música de Envigado. Síguelos y conoce este gran talento local con proyección internacional, ya que la música no conoce fronteras.